este es el depto que me compré en bar del plata y muchos me preguntan cómo hice conocí a cuar sur y me metí en un pozo hace tres años para entrar te piden el 20% y a los dos años tenés un refuerzo del 18% actualmente y después pagas el resto en 180 cuotas en pesos que se actualizan a través de la cámara argentina de construcción la entrega es a 36 meses desde que entras y después pagas las cuotas pero yo ya lo estoy disfrutando ellos son casi la única empresa en el país que financian en pesos y a tan largo plazo les voy a dejar el instagram de ellos acá abajo para que les puedan hacer sus consultas yo me recorrí todo averiguando en miles de lugares y la verdad es que no encontré una oportunidad mejor que ésta por eso me animo a recomendárselos el próximo vídeo va a ser mostrándoles mi depto todo decorado mientras tanto les gustó los leo acá abajo no 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 no